Uuuu, empezamos este live, uuuu, yo y esta gelatina os invitamos a este live de seguidores a clientes, uuuu, bueno ahora vais a entender por qué tengo a esta gelatina enorme aquí, porque va a ser la protagonista de live de hoy y hoy vamos a hablar sobre cómo pasar de seguidores a clientes, las tres claves y esto va a ser la protagonista de hoy, hola 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 a todos, como siempre confirmadme, decidme si o que si se me escucha bien para poder iniciar con este directo yo y mi amiga gelatina que va a protagonizar el live de hoy, bueno en realidad vais a ver ahora por qué lo tengo aquí, fue un requisito que necesito para la sesión de fotos de mañana, pero lo que pasa es que no me servía así, lo necesito un poco más grande, un poco más alto y más pequeño, así que lo volveré a hacer y esto me sirve perfectamente para el live de hoy, tanto para llamar tu atención como para servir de ejemplo, para ejemplo de cómo pasar de seguidores a clientes, uuuu, así que nada, recuerdo que este live es un entrante de la masterclass que vamos a tener el martes ya mismo, este martes mismo 17 a las 6 a la misma hora que estamos aquí, ahora nos vamos a ver en directo en la masterclass, en la gran masterclass instagramiza tu negocio gastronómico y no va a ser por instagram, va a ser por otro lado, ¿vale? y para reservar tu plaza, ¿vale? coméntame más, ¿vale? simplemente tienes que mandar símbolo más se me olvidó copiar el mensajito, así que ahora mismo lo voy a escribir rápido para reservar tu plaza en la clase gratis así que sí, 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 ya mismo listo, así como acaba de hacerlo Patricia simplemente comenta el símbolo más y te va a llegar el link para registrarte por mensajes directos, ¿vale? después de este live lo puedes ver y si no, también lo tienes en el link en mi perfil listo, así que el martes esto será la masterclass principal y ahora estamos y ahora estamos así de pre-entrenamiento, pre-calentamiento y hoy vamos a hablar sobre cómo pasar de seguidores a ventas os voy a revelar los tres pasos y como había comentado, esta amiga gelatina que la voy a ocupar para mañana para mi sesión de fotos va a servirnos de ejemplo, ¿vale? va a servirnos como de ejemplo de algo que vamos a vender ¿sí? y también te recuerdo que todo lo que te voy a compartir hoy en la masterclass está basado en mis nueve años de experiencia como community manager, creadora de contenido foodie, emprendedora y con gusto te voy a transmitir una parte de esta experiencia y luego si al final de la masterclass quieres seguir aprendiendo conmigo y llevarte esa parte de experiencia tendrás esta oportunidad si no, pues no pasa nada, aprendes todo lo que te compartiré el martes así que nada chicos me falta decorar ese protagonista de hoy mandadme suerte ¿vale? porque porque me da miedo mandadme suerte por aquí por mi sesión porque es lo que hace uno es lo que tendré que hacer mañana para las fotos así que voy a prepararme, voy a entrenar ya ¿vale? es lo que hace uno para llamar la atención en los lives así que espero que no me voy a, no me voy a manchar y sí, saludos para Ucrania a ver, ¿dónde, dónde me mandáis suerte? no veo, no veo nada me da miedito vamos ok, sí un poco de decoración aquí y decoración no cualquiera aquí nuestro protagonista de hoy entonces, mi pregunta es ¿cómo venderías esta gelatina creativa, preciosa, hermosa, hecha por Katy? esto va a ser nuestro ejemplo ¿vale? va a ser un ejemplo de cómo vender cualquier cosa diría tanto por Instagram como en general ¿vale? lo que tú puedes aplicar a tu restaurante y pastadería emprendimiento gastronómico lo que sea que estás vendiendo así que, mi pregunta ¿por dónde empezarías para vender esa gelatina preciosa y hermosa que tenemos aquí? ¿vale? lo voy a apartar por mientras mientras, mientras, mientras me estáis escribiendo ¿vale? espero vuestra participación ayer estabais muy activos esto fue súper live ayer muy productivo y espero la misma participación para que también os sirva más porque cuando participas se activan ahí otras áreas de cerebro y aprendes más y recuerdas mejor la información así que el paso uno para mí antes de empezar a vender cualquier cosa sea esta gelatina gigante o tu producto o tu servicio es la mentalidad no es ir corriendo a vender y gritar a todo el mundo cómprame, cómprame, cómprame no antes de esto uno primero necesitas creer que tu producto es bueno necesitas creer en tu producto porque si no crees en él al cien por cien vas a sabotearte vas a hacer algo inconscientemente para que ni siquiera quizás llegues a la venta o lo estropeas o algo pero si no crees en tu producto estamos mal porque si de forma inconsciente vas a hacer que todo el proceso no lleve al éxito ¿sí? ¿por qué? porque vas a tener miedo que si a la gente no le va a gustar si lo va a criticar etcétera etcétera pero si estás aquí ya me imagino que ya tienes esa parte cumplida cubierta que ya crees en tu producto o servicio al cien por cien que ya tienes un negocio gastronómico que está funcionando donde ya estás vendiendo y simplemente lo que buscas es potenciar tanto ventas como el reconocimiento de tu marca como simplemente pues estar más feliz porque tu negocio va prosperando más en este caso gracias a marketing en Instagram así que sí el punto número uno es creer en tu producto y el dos el no menos importante es creer que se puede vender porque muchas veces no vendes no porque realmente o sea no se puede o te falla algo es porque nuestra mente tiene algo que se llama el sesgo de confirmación que quiere decir que nuestra mente tuya y la mía está buscando la confirmación a lo que tú crees o sea si tú crees que tu producto es no suficientemente bueno o es muy caro o realmente la gente no tiene dinero o la situación está muy mal o es que no es imposible venderlo o es muy difícil y bla 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 tu mente te va a mostrar que es verdad aunque en realidad no es así ¿vale? para que lo entiendas mejor seguramente que conoces a alguna persona que siempre llega tarde a todas partes dime sí si conoces a una persona así o que seas tú eres esa persona que no importa si le dices no sé llega en punto o que le dices una hora antes igualmente llega tarde a todas las reuniones y ¿qué sucede aquí? que muchas veces incluso esa misma persona dice ¿no? es que yo soy la que siempre llegó tarde es que siempre llegó tarde perdóname perdóname y resulta que al tener ese pensamiento esa creencia lo que sucede es que da igual a qué hora va a salir si sale media hora antes para llegar media hora antes igualmente al último momento empieza a no sé cambiarse se le surge algo en fin todo se organiza de la forma que igual va a llegar tarde ¿pero por qué? porque su mente busca esa afirmación esa comprobación de lo que ella esa persona ya cree y lo mismo va a suceder tanto con vender tanto con crear contenido en Instagram con todos los ámbitos si tú de entrada no crees que es posible primero tienes que cambiar esto aquí ¿vale? y crear evidencias de que sí se puede ¿listo? lo mismo de hecho de hecho ojo esa parte también lo trabajamos mucho en mi programa Gastrogram mi programa grupal donde ya tienes el trato mucho más directo conmigo y este programa también lo voy a presentar en la masterclass el martes si si tienes ganas de saber más ahí tendrás esta oportunidad y tendrás oportunidad única para unirte listo así que si todavía no estás en la masterclass comenta más para reservar tu plaza en fin la clase es gratis luego no tienes ningún compromiso no tienes nada que perder ¿sí? sin embargo esa parte de mentalidad lo primero lo primero que tienes que trabajar y ni siquiera lo primero durante todo el tiempo es algo que se trabaja siempre aquí mismo podríamos meter también la creencia de no tengo tiempo no tengo tiempo por ejemplo para crear contenido para Instagram ¿a quién? ¿a quién le sucede esto? ¿quién a veces se dice esa frase? no tengo tiempo para crear contenido en realidad quizás no te va a gustar pero cuando dices esto es lo mismo que decir no tengo tiempo para vender si lo escuchas de esa forma suena muy diferente ¿sí? no tengo tiempo para crear contenido o publicar en Instagram es equivale no tengo tiempo para vender y si lo dices así como que las cosas cambian un poco de hecho te voy a dar un ejercicio práctico hoy puedes intentarlo durante una semana o al menos un día inténtalo al menos por un día y vas a ver la diferencia y es cada vez que se te ocurre en algún pensamiento tipo no puedo no tengo ¿sí? no puedo hacer X cosa no puedo editar no sé no puedo ir a algún sitio o no tengo tiempo o no tengo recursos etcétera etcétera cambia no puedo y no tengo por no quiero porque esa es la realidad ¿sí? la realidad es que cuando queremos algo siempre encontramos la manera y cuando simplemente es no tengo y no quiero es no quiero así que pero es importante que hagas ese ejercicio y que te lo digas ¿sí? es no tengo tiempo para tal cosa no quiero en realidad no quiero hacerlo o sea no tengo tiempo para publicar en Instagram en realidad no quiero publicar en Instagram y piensa siente cómo cómo te sientes en ese momento si dices no quiero hacerlo y ya y no está sucediendo nada bien perfecto no te importa no quieres de verdad y súper pero si en realidad es algo que te importa vas a notar que al decir no quiero esto como que a ver como que no quiero si quiero y si quiero pues voy a buscar la manera ¿sí? pruébalo pruébalo por al menos un día cambia todo no tengo no quiero perdón no tengo no puedo por no quiero y analiza cómo te sientes en este momento la respuesta va a llegar y si realmente es algo que te importa vas a encontrar la manera a mí me pasó algo así hace nada hace poco y es que la próxima semana voy a ir a un evento en Madrid un evento súper guay de Hotmart ¿sí? Hotmart es la plataforma donde yo alojo mis cursos y es la plataforma una de las más que diría más conocida a nivel habla hispana que ellos están en Portugal y bueno o sea todos los infoproductores lo utilizan ¿y qué sucede? que hace justamente un par de semanas me llegó la invitación a un evento que van a realizar y de hecho era evento gratuito ¿vale? o sea lo que sí que voy a pagar porque sí voy a ir es el hospedaje el transporte pues las comidas etcétera pero evento en sí era gratis y era una oportunidad interesante pues para conocerlo para hacer networking etcétera y como paréntesis antes porque también me interesó porque antes había visto que Hotmart cada año hace un evento muy grande de varios días en Brasil y este año lo veía por Instagram de muchas personas que sigo así también expertos en sus áreas y dije wow qué chulo o sea cómo es que me he perdido esto necesito ir el próximo año o bueno necesito ir ¿sí? y cuando me surgió la invitación al evento de Hotmart en realidad mi primera reacción y esto es normal lo que te pase a ti quizás mi primera reacción era sí estaría bien ir pero es que ahora no me va bien para nada porque tengo lanzamiento tengo varios lives después viene también mi cumpleaños tengo fotosesión inicio de mi programa gastrogram o sea dónde más voy a meter aquí un viaje a Madrid ¿sí? porque además yo quería que el lanzamiento pues estar más centrada y tal y cual entonces mi primer pensamiento era ese pero ¿qué sucede? el ejercicio de no puedo no tengo versus no quiero en realidad yo quería ir y en realidad yo pensaba de que oye pues estaría muy bien si yo quiero ir al evento a Brasil al menos ir a esta primera probada a esta primera probadita ¿sí? al evento en Madrid entonces vuelvo a ver el email y empiezo a analizar y digo a ver al final sí quiero ir entonces ¿qué me está detendiendo? voy a organizar voy a hacerlo porque quiero hacerlo y al final me organicé ya compré pasajes hospedaje etcétera y me reservé estos días para ir a Madrid y no era una gran cosa o sea obviamente todavía no he ido pero me refiero que me pude organizar y y ha sido posible ¿sí? o sea no es como esa primera reacción que cada uno se pinta al inicio así que recuerda lo primero es creer en tu producto creer en que se puede vender o en este caso creer en que con Instagram también se puede vender o que se puede crear contenido ¿vale? o sea trabajar esa parte de mentalidad y recuerda ejercicio cuéntame dime aquí si si vas a intentar al menos por un día este ejercicio cambiar no tengo no puedo por yo quiero o no quiero ¿sí? pruébalo inténtalo va a ser una gran diferencia me vas a agradecer sí 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 Andy dice genial 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 entonces listo esto fue el punto número uno la mentalidad por supuesto todo lo que voy a explicar hoy lo vamos a ver más en detalle en la masterclass ¿listo? y luego por si después de la masterclass quieres seguir conmigo en algunos programas todo esto aún más así conmigo lo vas a trabajar ¿vale? de momento responde más para apuntarte a la plaza dice aquí pastadería a mí me da muchísima pereza porque no sé qué publicar pues te recomiendo también ver el live que hicimos ayer pero también en la masterclass vamos a tocar cuando no sabes qué publicar es todo porque no tienes trabajadas las bases ¿vale? de qué es lo que estás vendiendo qué estás ofreciendo tu propuesta de valor para quién es y de hecho ahora ahora también está relacionado con el punto 2 ¿ok? entonces punto 1 mentalidad punto 2 la mecánica ¿vale? aquí ya vamos a llegar al paso a paso de cómo venderías algo entonces vuelvo a mi protagonista gelatina bueno chicos sí se me ocurrió usarlo para este live yo creo que está muy divertido entonces ¿cómo venderías esta gelatina en Instagram? ¿cómo lo venderías? para empezar tienes que saber a quién lo vas a ofrecer ¿sí? porque no es lo mismo sí obviamente bueno eso es una así pim pam ¿vale? pero imagínate que hay algo más bonito aquí pero no es lo mismo decirlo ofrecerlo a alguien que ofrece quiere ofrecer un regalo bonito para su pareja algo dulce algo rico entonces incluso a nivel visual va a ser diferente va a ser pues mucho más bonito montado ahí presentación ¿sí? no es lo mismo ofrecerlo a alguien que se cuida ahí también en este caso podrías resaltar en el mensaje que es saludable que es sin azúcar que es sin gluten etcétera 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 no es lo mismo a alguien que simplemente busca algo para comer y ya está satisfacer la necesidad básica ahí podrías acudir diciendo que el tema de precio ¿vale? que si eso qué tal económico es dependiendo a quién vas a ofrecer tu oferta producto o servicio todo absolutamente todo es diferente el contenido va a ser diferente las ideas van a ser diferentes el estilo visual va a ser diferente de tus fotos de vídeos de todo lo que publicas todo varía ¿vale? por esto mismo quien comentó pastelería es también muy importante trabajar esta parte porque una vez trabajas esas cuestiones de qué aprecian mis clientes qué es lo que buscan o qué dudas tienen o qué es lo que me diferencia ¿sí? al tener lo claro las ideas te van saliendo ¿vale? por supuesto también lo trabajamos mucho más en gastrogram ¿vale? que en la masterclass también vais a saber en qué consiste y en la masterclass también también voy a tocar este tema entonces primero sabiendo a quién lo vas a vender ¿sí? dependiendo de esto ya vas a empaquetar tu producto tu contenido tu feed con estilo diferente con contenido dependiendo a quién lo vas a dirigir ¿listo? después lo interesante es que te vean el mayor número de las personas si tienes un restaurante pastaría lo que sea ¿en qué calle lo pondrías? en una donde no pasa ni Dios que vaya en ese un desierto o una donde a diario pasan cientos y cientos personas obviamente en la segunda ¿sí? ¿por qué? porque más personas pasan por tu local más oportunidades hay que se fijen en ti quizás no sean tus compradores pero que sí se van a fijarse en ti y lo mismo pasa en las redes ¿sí? ahora cuando ya sabes a quién lo vas a ofrecer ya tienes tu perfil no perfecto ¿vale? perfecto esto no existe pero sí empaquetado digamos de forma bonita ya puedes hacer que ese contenido y esa oferta llegue al mayor número de las personas esto lo puedes hacer primero con tu contenido en sí ¿vale? a pesar de que ahora te parece que no funciona es porque es muy mejorable seguramente ¿ok? porque sí normalmente es así toda la gente que me viene a mí es con la misma con el mismo problema de que nadie me ve nadie me responde nadie interactúa y de ventas ya ni te digo obviamente cuando empezamos a trabajar alcance aumenta la gente empieza a interactuar de repente ya otras personas de afuera empiezan a conocerte y así empieza a girar la rueda hola Emma ¿qué tal? y por esto sí el contenido siempre es la base pero aparte de esto para que tu contenido tu oferta llegue a más audiencia puedes acudir a colaboraciones con foodies influencers otras marcas ¿vale? no siempre tiene que ser como influencer y tal también lo trabajamos más en gastrogram y en la masterclass también te explicaré más con publicidad publicidad también es buena yo por ejemplo ahora mismo quizás algunos me habéis descubierto por publicidad porque por tema de masterclass están ahí corriendo y esto es genial siempre y cuando sabes también crear buen contenido y tienes una estrategia ¿sí? esto también es importante voy a hacer mucho hincapié ahí todas esas cositas ¿vale? no funcionan de por sí como sueltas sino solamente cuando tienes una perspectiva general y tener una visión general es lo que te permite construir tu propia estrategia no solo no lo que te suelta un experto u otro experto ahí mira el algoritmo ahí mira el nuevo hack esto no funciona porque esto es así como pegar los tiros a ciegas necesitas ver ¿sí? necesitas ver que hay a tu alrededor a donde quieres llegar entonces con tu contenido con publicidad con colaboraciones puedes llegar a más personas ¿sí? luego en la masterclass vamos a profundizar también que otras maneras hay y aquí importante aquí como realmente pasamos ¿sí? de seguidores a ventas es también cuando esas personas ya llegan a nuestro perfil ¿qué sucede ahí? es cuando alguien llega a tu restaurante y que de repente tiene que esperar media hora hasta que la atienden o la atienden pero luego no le traen el plato o se equivocan con el plato lo mismo pasa en Instagram ¿sí? cuando llegan a tu perfil le tiene que quedar pues claro primero claro de qué se trata y luego se trata de que tú activamente estés vendiendo esto puede sonar como tipo Katy ¿qué me estás diciendo? ¿para vender? ¿necesito vender? pues sí sí porque no todos lo hacen muchas veces se cometen el error de caer a solamente crear contenido para viralizarse ¿vale? obsesión por esa viralidad que no es necesaria ¿vale? solamente volverte viral no es la solución a todo necesitas saber la estrategia vender con estrategia y también el error de literal no estar vendiendo ¿por qué? porque quizás uno quizás hasta ahora has escuchado que solamente tienes que compartir contenido de valor y que vender es malo ¿quién ha escuchado algo así? coméntame yo en los comentarios porque esto no es verdad sí no puedes solamente estar vendiendo constantemente tus redes pero primero hay diferentes formas incluso vender puedes vender de forma divertida por ejemplo los contenidos que estoy publicando ahora están para promocionar la masterclass que de cierto modo también es la venta pero no estoy diciendo simplemente apúntate a mi masterclass no creo diferentes reels diferentes historias todo así muy entretenido divertido en mi estilo como a mí me gusta así que vender por sí no es malo todo depende de cómo lo haces y es necesario vender en redes es necesario si realmente lo que quieres es vender todo depende de cómo lo haces y cómo introduces ese contenido de venta en tu estrategia de contenido en tu contenido en general ¿vale? ¿por qué? porque muchas veces también lo que sucede es tanto lo veo en restaurantes como en pastelerías como en tiendas otros tipos de negocios gastronómicos es que esperan como que esperan la compra para empezar a vender ¿sí? especialmente lo veo en pastelerías es esa costumbre de vale si no tengo pedidos actualmente entonces no publico nada no comparto nada porque nadie me está pediendo nada pero claro esto no es así tú eres el que genera esa demanda tú eres el que genera el interés con tu contenido es tu responsabilidad ¿sí? no esperar a que alguien te haga un pedido para poder grabarlo o para hacerle fotos o lo que sea y publicarlo no se trata de hacer generar expectativas generar necesidad generar urgencia y para todo esto hay técnicas hay estrategias de marketing ¿sí? que algunas de ellas te voy a revelar en la masterclass gratuita el martes de hecho tengo preparado un ejemplo bien jugoso un ejemplo de una marca muy grande aquí en España que vamos a analizar en directo si todavía no estás registrado a la masterclass comenta más comenta símbolo más para reservar tu plaza porque no va a ser por aquí en Instagram va a ser en otro lado y para recibir el enlace tienes que estar registrado ¿listo? entonces cuando las personas ya llegan a tu perfil es tu responsabilidad saber vender ¿sí? es incluir ese contenido de venta en tus estrategias generar esa urgencia generar esa necesidad etcétera 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 lo que acabo de decir Jope tienes que comentar palabra más ¿vale? no gratis símbolo más ¿vale? entonces y también es otra cosa que no voy a tocar mucho hoy pero lo vamos a abrir ¿vale? vamos a detallarlo más en la clase el martes hacer que vuelva es muy importante aprovechar tanto tu trato cercano con el cliente como tus redes para mantenerlo al día de que está sucediendo en tu negocio para que te vuelva a comprar porque todos los que venden comida tenéis un gran poder de recurrencia de consumo que una persona pueda ir al mismo restaurante o comprar el mismo pastel o no el mismo pero en la misma pastelería varias veces y tú puedes aprovecharlo puedes aprovecharlo con tus redes y con el trato más cercano como lo vamos a ver más detalladamente en la masterclass el martes así que esto fue punto uno mentalidad punto dos la mecánica literal como la estrategia el paso a paso y punto número tres es es la constancia y el compromiso por qué es importante porque imagínate si yo ahora mismo estoy literal estuviera vendiendo esa gelatina preciosa hermosa rica y quizás si la ofrezco a diez personas solamente me compra una y quizás esa una va a ser la última la décena pero ¿qué sucede? que para llegar a esa última persona no puedo permitirme abandonar en el intento uno o en el intento dos diciendo que ay es que claro esas dos personas no me compraron nada entonces ya ya no sigo mientras esa persona número diez está esperando que seas incluso está deseando que le venda ese producto ¿se entiende? ¿se entiende a qué me refiero? ¿por qué es tan importante la constancia? no solamente porque lo dicen gurús de marketing y que instagram y que algoritmo le gusta que publiques no es simple lógica común y es lo que funciona si es como siempre han funcionado las ventas el mundo que si entre diez personas quizás una te va a comprar pero para llegar a esa una necesitas ofrecer a varias esto ha sido así y esto también un poco el sentido que intento hacerte llegar que no veas instagram como algo ajeno raro complicado lejano algoritmos etcétera tiene mucho más sentido lógica y sentido común de lo que piensas se asimila mucho más a lo que ya estás haciendo en tu negocio quizás ¿vale? pero bueno en esto más sobre esto más en la masterclass pero si volviendo al punto número tres el compromiso y la constancia claro que si es importante pero por desgracia es muchas veces se complica ¿sí? se complica y sé que esto es lo que más os cuesta no solo por el hecho de ser constante sino que al final se acumulan se acumulan las cosas si alguien dice que quizás no tengo ideas otro que me falta organización otro no sé qué y al final se acumula una bola o una bola o una bola así grande y esto hace que ser constante es se vuelve pesado ¿sí? se vuelve pesado cuando tienes esa mochila de retos de retos ¿vale? no vamos a llamarlo problemas de retos o cuestiones no resueltas sin embargo cuando vas trabajando todo esto paso a paso empezando por definir realmente qué estás ofreciendo a quién y luego paso a paso vas construyendo tu contenido o sea todo lo que acabamos de decir hasta ahora y haciéndolo bien ¿vale? porque quizás algo de esto lo que te estoy diciendo ya te suena y dices ay pero ya lo estoy haciendo y no veo resultados si es así algo no estás haciendo bien es así si fuera así si fuera pues correcto ya no estarías aquí escuchándome así que sí por un lado es normal cuando tienes esa mochila cargada de retos no resueltos pues por supuesto se vuelve complicado ser constante entonces primero es resolver todo el asunto sí es tener el paso a paso y seguirlo y en la masterclass el martes te voy a ofrecer este paso a paso lo vamos a ver en detalle y luego todos aquellos que quieren ya implementarlo con mi seguimiento vayas a tener esta oportunidad listo y que otra clave es muy importante que yo vi ya vi desde mi experiencia enseñando que otra clave es importante para mantener esa constancia que también empieza con C es la comunidad en general el soporte el seguimiento y la comunidad es como cuando empiezas a hacer el ejercicio te pregunto ¿sí? ¿cómo crees? ¿en qué caso crees que va a ser más constante? cuando vas a tu cuenta y quizás viste algunos videos en YouTube o descargaste una app y vas por la primera vez y te sientes ahí como inseguro y ¿qué hago ahora? o como que no tienes realmente este orden o cuando tienes una rutina que te dio tu entrenador o que contrataste a un entrenador y además este entrenador te da un seguimiento que cada semana o cada mes le tienes que mandar pues tus fotos tus medidas explicarme cómo vas con los ejercicios en qué caso vas a tener mayor nivel de compromiso que te va a ayudar a ser más constante cuando vas a tu bola sin ningún orden sin nada o cuando tienes un entrenador que está como que detrás tuyo haciéndote el seguimiento por supuesto en el segundo caso de hecho yo pasé por todos por todos estos casos historias que os estoy explicando ¿sí? por eso doy también esos ejemplos de ir al gimnasio y hacer ejercicio porque he pasado por todas esas historias también he ido así haciendo clases o eso sin tener ninguna rutina y es muy difícil ser constante sin embargo cuando tienes una rutina cuando tienes el paso a paso yo por ejemplo ahora o sea si también tengo una rutina y además cada mes envío un seguimiento a mi entrenador pues siento ese compromiso no solamente conmigo porque en mi caso o sea ya pasé esa racha que ese compromiso conmigo ya lo tengo ¿sí? tanto o sea todo lo que estoy estoy explicando ahora el ejemplo del gimnasio lo mismo lo puedes trasladar al instagram ¿sí? entonces para mí el hecho de ir al gimnasio ya no es un reto ¿sí? ya lo tengo muy integrado sin embargo tener a alguien detrás pues me empuja aún más ¿sí? me motiva aún más y en su tiempo cuando sí me costaba cuando sí me costaba ir ahí tres, cuatro o cinco veces a la semana a las que iba tener a una persona en este caso un entrenador me ayudó a pasar como a pasar ese reto a cruzar ese reto a estoy buscando una palabra a a crear esa disciplina en mí ¿sí? porque la disciplina la constancia tú ahora puedes tener es que no soy disciplinado es que no tengo constancia no se nace con esto se desarrolla ¿sí? puedes desarrollarlo por tu cuenta pero de nuevo esto va a ser más lento y vas a caerte muchas veces y volver a levantarte muchas veces sin embargo si tienes a alguien a tu lado va a ser mucho más rápido y lo mismo ese mismo ejemplo aplica lo que te dé la gana al gimnasio a Instagram a un montón de cosas entonces y es lo que vi también en mi práctica con alumnos en Gastrogram que es un programa que vas a conocer el martes en la masterclass Instagramiza tu negocio gastronómico tenemos este sistema de seguimiento continuo que no solamente estás aprendiendo ahí a tu bola sino te doy seguimiento en forma de revisiones de resolución de dudas de hacerme preguntas de decirte a ver aquí estás haciendo bien aquí podrías mejorar un poquito esto lo que aumenta tus resultados pero más que eso también es la comunidad de ver a otras personas que están compartiendo también las mismas ganas el mismo objetivo que ya están haciendo sus pasos esto también despierta cierto espíritu competitivo y te anima también a seguir de hecho es comprobado científicamente no es que lo digo así porque me da la gana promocionar mi programa no sí también pero no está comprobado científicamente que las personas avanzan más y obtienen mayores resultados estando en un grupo en una comunidad de personas que comparte las mismas aspiraciones porque sí porque se crea ese efecto de cada uno pues se empujan juntos así que esto funciona y también es algo que aplico en mis programas grupales así que chicos qué tal les está apareciendo este live qué tal pensáis que la protagonista ha cumplido con su función bueno más bien con función de a ver entonces listo coméntame palabra coméntame no palabra coméntame símbolo más si todavía no estás registrado en la masterclass que ya tenemos el próximo martes ya faltan muy pocos días ya somos más de 600 personas registradas oh my god o sea esto significa que tu competencia ya está adentro y si te lo pierdas pues te vas a perder muchas cosas así que comenta símbolo más o ve al link en mi biografía directamente para reservar tu plaza te veo ahí te espero ahí en vivo recuerda eso es lo que hablamos el último punto de constancia compromiso disciplina aplica a todo y si ahora piensas que no eres disciplinado no constante ahora tienes la oportunidad para comprobarte de que sí porque es algo que se entrena y la primera oportunidad para comprobártelo es presentarte en vivo no solamente registrarte sino también presentarte en vivo porque esto también dice mucho de ti algunos ya me están preguntando que si habrá grabación mira nunca me gusta prometer nada porque las cosas técnicas pueden pasar normalmente si hay grabación de hecho esta vez no estará disponible por mucho quizás durante 24 horas o dos días como mucho pero no me gusta prometer nada así que si no hay grabación después no me digas que no te he avisado más vale que te presentes muchas gracias a todos por estar como siempre y nada nos veremos ya el martes a las 6 de España en la masterclass instagramiza tu negocio gastronómico una clase en vivo donde te explicaré el paso a paso para convertir tu instagram en un canal de ventas en tu negocio gastronómico comunicar tu marca con confianza y hacerte más visible después vas a tener una oportunidad si quieres aplicar todos estos pasos ya en más detalle con mi seguimiento y si no simplemente te vas a llevar valor de esta clase así que gracias a todos y nos vemos el martes chao chao a todos chau Gracias.